Servicios informativos de Navarra Televisión. Detenida en Tudela, la mujer del joven ecuatoriano ha aparecido muerto la semana pasada en el río Ebro, en Castejón. La Guardia Civil ha registrado su domicilio y procedido a la detención de esta mujer. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. El caso lo lleva la Guardia Civil después de que se lo pasara a la policía foral. Hoy algunos sindicatos culpan a la aplicación de la nueva ley del hecho de tener menos recursos para la investigación. Se han concentrado para denunciar que están en una situación, dicen, dramática y apelan a cambios que mejoren lo que ocurre en el cuerpo en la futura ley de policías locales. No puede ser ante delitos graves como una agresión sexual ya que ya no se pueda realizar el trabajo de investigación del laboratorio porque los agentes de policía científica ya han huido a otros puestos y la unidad se encuentra desmantelada. No es dramática, es una situación complicada. Se ha insistido y esto a nadie se le escapa. Es una situación complicada que viene de años de complicaciones. El Departamento de Interior admite que se investigó internamente el proceder de los trabajadores de SOS Navarra en el incendio de Tafalla del pasado verano. Concluye que estos trabajos estuvieron justificados mientras que la oposición ve en esa investigación interna una caza de brujas. Se comprueba y se entiende por parte de la dirección que en todos los casos el proceder de los trabajadores está justificado. El gobierno navarro se compromete a resolver lo referente a los plazos y a la extemporaneidad de la convocatoria general de becas anunciada para este curso. Es verdad que tiene efecto, a curso empezado y va a afectar a algunos alumnos, está por determinar a cuantos, pero visto que tiene efecto y el efecto es sobre el alumno o alumna que haya de solicitar esa beca, la cuestión se está revisando y habrá que resolver ese tema. La familia del general José Sanjurjo se muestra disconforme con el acuerdo entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Arzobispado para la exhumación de los restos de la cripta de los caídos. En un comunicado reprueba la decisión que se va a ejecutar el próximo día 16. El Auditorio de Parañahín ha acogido unas jornadas de arte inclusivo. Se trata de eliminar barreras físicas, psicológicas o sociales para el disfrute y la práctica de las artes escénicas por parte de todos los ciudadanos. Y en deportes, esta mañana, primera toma de contacto de Caparrós con su plantilla. Ha habido expectación en Tajonar con el estreno del Andaluz en la primera de las dos sesiones programadas para hoy. Quedan 13 días para su estreno liguero, que será en Leganés, un tiempo para el que jugadores y entrenador se adapten. Lo que no se puede cambiar es el ADN de Sassuna. Yo he venido aquí, aquí está Luz y nosotros poníamos, cuando íbamos a jugar y tal, le poníamos vídeos de cómo aquí era la gente, cómo te apretaba, para ver lo que íbamos a encontrar en el campo de Sassuna. Cómo apretaba la afición, con qué intensidad jugaban al mil por mil los futbolistas. Novedades en la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil sobre el caso de la muerte del ciudadano ecuatoriano afincado en Navarra, Wilson Jansa, cuyo cuerpo aparecía sin vida la semana pasada en el río Ebro, en Castejón. Esta mañana la Guardia Civil detenía a su pareja tras un registro en su domicilio, en Tudela. Tenían un hijo en común de un mes que ha pasado ahora a manos de los servicios sociales, según las fuentes consultadas por Navarra Televisión. El juez decretaba el secreto de sumario por homicidio o asesinato esta misma semana. La autopsia revelaba signos de asfixia. Mañana está prevista la presencia en Tudela del vicecónsul de Ecuador para abordar este caso. Un caso que, como recuerdan, lo iniciaba la policía foral que tuvo que trasladarlo a la Guardia Civil. Dos de los sindicatos del cuerpo consideran que la nueva ley y su aplicación está detrás de este hecho. El gobierno acepta que existen cuestiones complicadas dentro de la policía foral que deberían resolverse. APF y SPF, los dos sindicatos profesionales, se han concentrado frente al Palacio de Navarra para alertar al gobierno, ya que consideran que se están enfrentando a una situación dramática dentro del cuerpo, una visión que no comparte el Ejecutivo. No apuntarle, por favor, a una policía moribunda, pero a la vez respetada, válida y que sufre en silencio la ausencia de un modelo reclamado al que se le ha hincado el diente. No puede ser ante delitos graves como una agresión sexual, ya que ya no se pueda realizar el trabajo de investigación del laboratorio, porque los agentes de la policía científica ya han huido a otros puestos y la unidad se encuentra desmantelada. No es dramática, es una situación complicada. Se ha insistido y esto a nadie se le escapa. Es una situación complicada que viene de años de complicaciones, que se ha intentado corregir, que la corrección o el intento de corregir la situación no ha satisfecho a mucha gente, pero que es verdad que nadie ha puesto sobre la mesa ninguna alternativa mejor. Los sindicatos ponen como ejemplo lo ocurrido en Castejón cuando la policía foral dejó en manos de la Guardia Civil la investigación de un caso. Los sindicatos lo achacan a la aplicación de la nueva ley y el gobierno entiende que eso debe aclararse. Pues en policía judicial, por ejemplo, la bolsa de oro está completa ya, entonces no tenemos esa capacidad, digamos, de poder actuar de una forma inmediata, por falta de efectivos, por falta de personas que se le pueda movilizar en un momento determinado. Entiendo que lo están revisando y ver si se corresponde o no con esa realidad, si es por esos motivos, si es por otros motivos, y supongo que habrá quien esté recalando toda la información para tener todos los datos y saber si efectivamente es una cuestión de causa-efecto o es otra cosa. Ante la posible modificación de la ley de policías del próximo año, los sindicatos APF y SPF piden que crezca el número de efectivos, un nuevo marco normativo y negociar el convenio con el gobierno central. La consejera María José Bomón y el alcalde de Tudela, Necola Rarte, han firmado hoy un convenio de colaboración entre policías. Así, las personas detenidas e investigadas por la Policía Municipal de Tudela serán derivadas a la policía judicial de la Policía Foral para la instrucción de esas diligencias y la puesta a disposición judicial. Un convenio firmado que incluye además la descripción del procedimiento que van a seguir los agentes de ambos cuerpos en la capital Rivera. La Audiencia Nacional ya tiene el informe que ha elaborado la Guardia Civil de Navarra sobre si existe una campaña de acoso a este cuerpo en nuestra comunidad. En su auto, posterior a lo ocurrido en Alsasua, la juez requería al juzgado de instrucción de Pamplona la información de las diligencias practicadas tras las detenciones. También a la Policía Foral las actuaciones practicadas. La magistrada actúa tras la denuncia de Covite. Durante el año pasado entraron 63.500 nuevos procedimientos en la Fiscalía de Navarra, según ha relatado en el Parlamento el Fiscal Superior, José Antonio Sánchez. Las diligencias previas han disminuido un 9% porque ya no se remiten por las policías las denuncias sin autor conocido. En cuanto a las diligencias urgentes, la cifra es similar a años anteriores. Los juicios de falta con intervención del Ministerio Fiscal y por delitos leves se han reducido en torno al 8%. Lo que ya otros años hemos remarcado debe ser la Fiscalía que menos fiscales tiene por número de habitantes. Es decir, seguimos con esa triste media de 3,30 por 100.000 habitantes cuando la media nacional es de 5,20 fiscales en todas las demás comunidades. El Gobierno de Navarro va a revisar la convocatoria de becas universitarias que dio a conocer hace unos días. Tras las quejas por parte de centros educativos y de partidos políticos, el departamento dice que va a analizar especialmente aquellas que se consideran extemporáneas. Es verdad que tiene efecto a curso empezado y va a afectar a algunos alumnos, está por determinar a cuántos, pero visto que tiene efecto y el efecto es sobre el alumno o alumna que haya de solicitar esa beca, la cuestión se está revisando y habrá que resolver ese tema. Y el Parlamento abordará próximamente una nueva propuesta de ley para garantizar la transparencia en las listas de espera para la dependencia, una iniciativa presentada por UPN que acusa de oscurantismo al actual Gobierno. Hubo una investigación interna entre los trabajadores del servicio SOS Navarra para comprobar si se produjeron o no filtraciones sobre el incendio de la zona media del pasado verano. Lo ha reconocido el director general de Interior, que ha asegurado que intentan mejorar los procedimientos de trabajo y que no buscan responsables. El director general de Interior reconoce que hubo una investigación interna en SOS Navarra para aclarar si hubo o no filtración de información sobre el incendio de Tafalla. Me encontré con una situación sobre la que consideré que era necesario informarse. No solo necesario, entendí que era mi obligación y mi deber conocer sobre los motivos de las conductas que he descrito. Y por ello lo hice de la manera más directa posible, que fue preguntando qué es lo que hice, es lo que hicimos, no fue otra cosa, preguntar. Basta Minza concluye que el proceder de los trabajadores está justificado. Explican que imprimen el parte para tener un acceso más sencillo y más eficaz a la información. En resumen, se comprueba y se entiende por parte de la dirección que en todos los casos el proceder de los trabajadores está justificado. Y anuncia cambios en relación a la seguridad de documentos y la protección de datos. La elaboración de un documento de medidas de seguridad para la protección de datos personales. Para la oposición, estas explicaciones confirman lo que denuncian como una caza de brujas a los trabajadores de Sosnavarra. Absolutamente indignante que un gobierno que viene a dar clases de transparencia, que ha dicho que viene a predicar y a practicar la transparencia, lo que esté haciendo es una caza de brujas. Eso es lo que está haciendo su departamento y este gobierno. Porque en lugar de venir a dar la información con transparencia, lo que están haciendo es tratar de que no nos enteremos. Una actuación errónea del departamento para EH Bildu, que sí justifican en Geroabay, Podemos e Izquierda Esquerra. El jefe de bomberos de Navarra cree que el protocolo hay que revisarlo, si bien ha precisado que eso no quiere decir que no se hubiera aplicado en el incendio de la zona media. Bayón ha explicado esta tarde que, tres semanas después del fuego de Tafalla, se celebró una reunión de análisis con 21 de los 23 mandos del servicio, en el que se estudió el trabajo previo realizado por los responsables de las labores de coordinación en el día del incendio. La familia de José Sanjurjo ha mostrado su disconformidad con el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Arzobispado para la exhumación de los restos enterrados en la cripta del Monumento de los Caídos y que conllevará que el Arzobispado no vaya a recurrir esta decisión. Un acuerdo que dice la familia reprueba. La exhumación está prevista para el próximo día 16 y afecta a los restos de Sanjurjo y otros cinco navarros, ya que los del general Mola fueron retirados ya el pasado día 24. El bullying es un problema que se ha generalizado en Navarra, un asunto sobre el que habló anoche en esta casa sin paños calientes, como llegó a afirmar el defensor del pueblo en Navarra, Javier Eneriz. Habría que mirar qué es todo lo que se puede hacer y sobre todo ser muy sincero por parte del centro docente donde aparezca. No vale negar la realidad, no vale anteponer el buen nombre del centro a la realidad, sino que lo que hay que hacer es proteger siempre a la víctima. Decirle a la autoridad competente, en este caso al Departamento de Educación, que mire el caso, que mire con profundidad el caso y que actúe. Son las obras de urbanización del sur del barrio de La Milagrosa. Están en la recta final que se iniciaron el pasado mes de febrero. Se transforma en un antiguo solar industrial en nuevas calles, zonas verdes y cuatro manzanas para viviendas y equipamientos. Ya se han ejecutado el 70% de los trabajos y está previsto que finalicen en el primer trimestre de 2017. En sus campañas está la historia y evolución del mundo de las drogas en España. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD, ha cumplido 30 años ayudando a los jóvenes y a sus familias a prevenir el consumo de drogas. Su teléfono ha atendido más de 300.000 llamadas y han formado a más de 7 millones de alumnos. El general Gutiérrez Mellado vivió de cerca el fenómeno de las drogas por un amigo. Fue el germen de lo que hoy es, una institución indispensable en nuestra sociedad. Aquella época era una época en la que España estaba sumida en una alarma enorme producida por el tema de la aparición del fenómeno de las drogas en el país de la mano de la heroína. El fenómeno ha evolucionado y el consumo ha cambiado. Las drogas antes marginaban, pero ahora son una herramienta de integración social. El heroinómano sufría en sus propias carnes el deterioro y la visibilidad espantosa de una persona sin dientes, degradada y que se moría en la calle. Las drogas lúdicas te permiten ir a la oficina todos los días y que vayas hecho un campeón. Pero esos jóvenes no ven que los efectos van más allá de la propia salud. Cuando en edades muy tempranas hay juegos de consumo de drogas, puede ser muy fácil que haya abandonos de la formación y de la preparación. Y cuando haces ese abandono a esas edades y te encuentras con 30 años sin ninguna preparación, lo que te han hecho las drogas no es que sea imperdonable, es que han acabado contigo aunque sigas viviendo. Calderón cree que las drogas, un fenómeno que mueve cada año 400.000 millones de dólares, estarán siempre al lado de nuestros jóvenes para dar respuesta a sus problemas. Pero duda de que la legalización sea la vía para controlar el consumo. Las drogas legales por excelencia son el alcohol y el tabaco. Y son las drogas más consumidas con diferencia en las que más desgracias y fallecimientos producen con una diferencia enorme. Si yo fuera capaz de conseguir una sociedad perfectamente preparada, aceptaría una legalización porque la sociedad tendría recursos para prepararse. Lo peor es que eso es utópico. Internet pone las drogas al alcance de la mano de cualquiera. Es por eso que hoy la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción sigue innovando para prevenir y educar a los jóvenes para que las drogas no trunquen sus vidas. Ya ha vuelto a abrir sus puertas el Centro Compañía en Pamplona, cuyas instalaciones se han reformado para seguir acogiendo actividades y formación para avanzar en la eliminación de la brecha digital entre hombres y mujeres. Ya la semana que viene impartirá los primeros cursos de su nueva programación. Se han realizado obras y mejoras en este centro. Ofrece una nueva programación que es renovada, que tiene cursos gratuitos que están dirigidos a mujeres con o sin conocimientos de tecnologías, de la información. En los últimos meses se han hecho modificaciones en este centro, en la iluminación y en la calefacción. Navarra es la segunda comunidad autónoma que más compra por Internet. El 43% de los navarros frente al 35% de media de los españoles, que lo hacen según los datos del Instituto de Estadística de Navarra. El teléfono móvil es el dispositivo más utilizado por delante del portátil, la tablet y el ordenador de mesa. La población con menor edad es la que más se conecta a Internet. Caja Rural de Navarra En Tajonar hoy se ha desarrollado el primer entrenamiento de la era caparros. Ejercicios variados con exigencia física para comenzar. Osasuna mañana disputará un amistoso ante el Eibar en Tajonar y afronta ahora una mini pretemporada de 13 días para conocerse entre todos antes de visitar al Leganes. Mucha expectación en Tajonar. Caparros estrenaba el chandal de Osasuna en su primera toma de contacto con los jugadores. Hoy para conocerse, doble sesión. No solo la grada ha estado poblada, también el césped, aunque el staff se irá incrementando. De momento siguen todos los integrantes del anterior cuerpo técnico, el de Martín. Caparros daba órdenes en una parte del campo bajo la atenta mirada de Lucy, su segundo. El resto de ayudantes repartidos por el terreno de juego pendientes de los diferentes ejercicios simultáneos que estaban realizando los futbolistas. Sesión exigente para comenzar, preludio de lo que les espera a los jugadores, como ya avisó el técnico en su presentación. Vamos a tener una hora de entrada, pero no vamos a tener hora de salida y lo vais a ver. Hay cosas que no cambian, como las indicaciones para que Olavide encarie su par. Con el parón de por medio, los no habituales hasta ahora tienen la oportunidad de comenzar a adquirir un protagonismo que los titulares pelean por mantener. Pues 11 horas antes de aparecer por tajonar, Joaquín Caparros era presentado anoche como el nuevo técnico rojillo. El andaluz espera convencer con mucho trabajo a quienes no están de acuerdo con su llegada por la destitución de un emblema como Enrique Martín Monreal. Con las cosas muy claras, así se presentó Joaquín Caparros como nuevo entrenador de Osasuna. El utrerano expresó exactamente lo que la directiva buscaba. Un técnico que amé la filosofía de cantera, ya lo demostró en el Sevilla y en el Atlético de Bilbao, donde sacó gran cantidad de chavales. Llevaba sin entrenar desde 2014. Tenía mono de entrenar y es cierto que me hace muchísima ilusión venir a Osasuna, venir a Pamplona, venir a un club con una EDN muy especial, a un club que se respira fútbol. Y los que venimos de fútbol modesto, de los que hemos empezado, echamos de menos ya cada vez menos este tipo de club. Ha sido en los clubes de cantera en donde ha logrado sus mayores éxitos y sus etapas más prolongadas. Un lustre en Sevilla y cuatro años en Bilbao. Firmó hasta 2018 con Osasuna, es decir, año y medio, aunque tuvo un lapsus con la duración al hablar del proyecto en Pamplona. Quiero aceptar el reto porque es un club que trabaja la cantera y porque, insisto, nos consideramos entrenadores más hacedores. De hacer equipo, de intentar, bueno, pues lo que tú has comentado, esos equipos, junto a uno más, pero esos dos equipos porque hemos trabajado con más tiempo, al final el tiempo es un elemento, lo hablábamos, Marcia y yo, es un elemento fundamental para consolidar lo que es un proyecto, ilusionar a la gente, o sea, pero es puro y duro, esta y dos años. Amante del fútbol de antaño, en Osasuna alcanzará una cifra mágica de partidos dirigidos en la máxima categoría. Vuelvo a mis principios y muchas veces, bueno, pues con este toquemos madera, si Dios quiere, son 15 años en primera división, son cerca de 500 partidos y muchas veces, insisto, muchas veces el error, pues bueno, pues me ha llevado a equivocarme, ¿no? Entonces, quiero volver a los principios, y los principios es, pues eso, la identificación con lo que es el agente de aquí. Caparrós debutará en Leganés en partido oficial, uno de los clubes en los que militó como jugador, se retiró a los 26 años. Sobre la querella interpuesta en el juzgado, y que le puede costar a Osasuna una sanción millonaria, si finalmente es condenado, el gobierno navarro entiende que ya no está en disposición de negociar con el club. El ejecutivo insiste en que se judicializó el caso al entender que había un indicio de delito. Una vez que se ve ese indicio, se pasa al juzgado, ya Hacienda no tiene capacidad de negociar nada, y Osasuna, si tiene voluntad de pagar, tiene que ir al juzgado a hacer ese pago. Ya no tiene que venir a la Hacienda Foral a hacerlo. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Visitas guiadas al Palacio de Navarra entre los días 23 y 29 de noviembre, actos institucionales y actuaciones musicales centran el programa de actos del Día de Navarra, del 3 de diciembre. Entre esos actos institucionales estarán la entrega de los premios de certámenes escolares, los galardones de juventud, el acto de reconocimiento a donantes de objetos de valor y la entrega de las distinciones al mérito deportivo. Aunque sin duda el acto central se celebrará de nuevo el día 3, con la entrega de la Medalla de Oro de Navarra, este año ya lo saben, al físico Pedro Miguel Lechenique. El Departamento de Cultura del Gobierno y el Auditorio de Barañain se han sumado a la celebración del 15º aniversario de Atena, organizando de manera conjunta unas jornadas de arte inclusivo, dando valor a la diversidad en las artes escénicas. Se trata de eliminar las barreras físicas, psicológicas o sociales para el disfrute y la práctica de las artes por parte de todos los ciudadanos. Y también de trabajar artísticamente con colectivos diversos y de no caer en encasillamientos. Atena es una fundación que trabaja con personas con diversidad a través de la formación en las disciplinas artísticas y de la puesta en escena de esas producciones propias como esta en el Auditorio de Barañain. Y del 17 al 21 de enero del próximo año llegará la tercera edición de la Pamplona Negra, este año con escritores de primer nivel como la ganadora del Planeta Dolores Redondo o el ganador del Premio Nadal Víctor del Árbol. Una edición que va a llegar además con novedades como un concierto dedicado a la música de cine negro y un evento gastronómico. Uno de los festivales más destacados de todo el país que pone en manifiesto la calidad de los escritores de novela negra que hay en Navarra. Y junto a eso pues tenemos una serie de conferencias como Universo Literario y de la novela negra. Yo siempre me partiré la cara y me pelaré los nudillos en la medida de mis posibilidades porque la gente conozca que lo que se hace aquí en el Estado y encima también lo que se hace aquí en Navarra es de altísima calidad y que no tenemos nada que envidiar a Larsons, Sticksons, Stetsons, Stersons, Gugnacksons y demás. Bueno, pues con esta reflexión nos marchamos. Más noticias como siempre mañana llegarán a las dos y media, aunque siempre que lo deseen pueden consultar nuestra página web donde también pueden estar informados www.natv.es. Gracias por habernos acompañado y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.